por sí mamá esto es lo que hay que pedirle a dios que la de vida y salud y yo ni nombre de dios a mí conseguí una pajita casi así le puedo soplar el ojo a cualquiera no era la verdad o yo mamá porque como está esto mira los sábados a mí no no ven a gente los bienes que de lo que trabajan en la zona que no me dieran algo y a mí no me dieron ni la hora una sola mujer el sábado por la mañana porque me dio tengo 25 de aguacate o de pan con café mamá usted sabe que yo hasta sin conseguir siempre le meto la mano es la verdad yo siempre lo vivo llamando a usted la quiero yo como mi mamá el deseo mío que si usted no había tenido casa estuviera viviendo conmigo ya en casa mi familia yo yo siempre siempre me ha tenido que siempre estoy activo con la gente mayores por eso se llama locotrón oficial quica activo siempre con la gente mayores no da y punto de que dios me ayude a pegarme para que usted vea toda la gente mayores como te lo dice que la oración que te perdone a ti en todo y que te ayude todo eso son oraciones que uno hace en la iglesia y en mi casa también no venga me como está usted doña les mira a ese la unidad yo tengo aquí como como amiga hay yo no 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 de mujer y yo soy hombre no no pero en el nombre de dios mamá tiras para adelante siempre siempre y siempre tranquilo en el nombre de dios o yo activo siempre